Es toda la razón, verdaderamente fastidia, te da un enojo. Pero así es el fútbol, yo creo que tenemos que aprender sobre errores o sobre situaciones como esas. Yo no voy tanto quizás a la jugada que vos te estás expresando, ¿no? Yo creo que cuando se había sacado el resultado, se pierde la pelota a la mitad de la cancha, donde la pelota tenía que haber terminado en el córner. Así de fácil. Pero bueno, nos deja una enseñanza y siempre duele, pero hay que aprender. El equipo sigue siendo competitivo. Nos faltó, sigo creyendo que nos está faltando todavía encontrarse un poquito más arriba, más agresividad arriba, con un poquito más clara la jugada, se maneja bien la pelota en la media cancha, pero necesitamos más triangulación. Y es lo que trabajamos toda esta semana y vamos a seguir trabajando sobre eso.